¿Qué hay banda entre navajas? Bienvenidos a otro programa más. El día de ahora traemos un episodio desde el evento sede central en Copa Cabrón 2022 hermano. Sí, aquí en el Salón Corona en Guadalajara, Jalisco banda, la verdad que se está viviendo impresionantemente bien este lugar. Así que sean aquí, vamos a ir a hacer esas tres preguntas a todos los barberos que están en esta Copa Cabrón 2022 para que sepan cuál es la opinión de todos. Así que las siguientes preguntas son, la primera, ¿qué le dirías a los clientes que dejaron de llegar a la barbería por el aumento de precios? Ya ven que en este 2022 todo subió, así que muchos tuvimos que aumentar el precio. Creo que el aumento de precios se manifestó, ¿por qué? Por el precio de los insumos, ¿no? Nosotros como barberos compramos productos, buenos productos para atenderlos de la mejor manera ellos. Las mejores máquinas. Claro que sí, las mejores máquinas, los mejores productos, las mejores marcas como marca Cabrón, ¿verdad? Y creo que son productos muy costosos y creo que tenemos que incrementar también nosotros el precio para ofrecerles un buen servicio. Claro que si todo sube, pues obviamente también el corte de la barbería. Sí, normalmente cuando los clientes dejan de llegar a las barberías por aumento de precios, sienten a lo mejor un poco agresivo un cambio. Puede ser que sea poquito, puede ser que sea mucho, pero tienes que tomar en cuenta la calidad de trabajo que te hace tu barbero. Tienes que tomar en cuenta la inversión en las máquinas. Tienes que tomar en cuenta la calidad de los productos, la calidad del trabajo y la atención que él te da. Si tú como cliente dejaste de ir con tu barbero por un aumento de precios, yo te recomiendo que lo reconsideres y que si a lo mejor te gustó por otro lado está bien. A lo mejor es más barato, por eso lo barato sale caro. Pero tienes que tomar en cuenta si tiene internet, si está cómoda la barbería, si los insumos son buenos, si las máquinas se le invirtió, si va a los seminarios a actualizarse. Ahí está. Son puntos a considerar. Pues creo que eso también es que entiendan la parte desde que te capacitas. Creo que como barbero y como cliente le tienes que estar diciendo eso. Si quieres un buen barbero, sabes que va a cobrar caro. ¿Por qué? Porque cuesta la capacitación. Estás invirtiendo el tiempo, estás invirtiendo en eso. Si quieres pagar algo básico, sencillo, pues hay para todo el mercado. Pero si quieres un buen barbero, si es como que te pongas a pensar que no se le invierte. Segunda pregunta, banda, es ¿qué le dirías a los que eran tus clientes y dejaron de ir a la barbería? Y ahora ya no te hablan. No, pues para empezar, pues que digan bien, pues que les debemos o que les faltó. Si se lo desvanecimos mal, a ver. Sí, pues que digan porque todo eso nos hace el paro para ir mejorando también. Entonces, pues no nos dejen así con la duda. Pues tener comunicación de cómo estás y te mando una promoción. ¿Por qué dejaste de venir? ¿Por qué dejaste de venir? ¿Qué te incomodó? Y mandarle como que una promoción adecuada al cliente, ya que uno como barbero conoce a todos sus clientes Así que, ¿cómo le puedes llegar a cada uno de ellos? Ok, mira, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones estamos ya en una rutina. Establecemos una rutina, pensamos que todo lo estamos haciendo bien, como debe de ser. Y la realidad de las cosas es que fallamos porque tomamos esa misma rutina y en un seminario que yo doy hablo de, es una técnica o una dinámica de las ventanas rotas. Tú pasas por tu casa, abres una ventana rota, el primer día te impacta, el siguiente ya sabes que está rota y continúas, continúas. El siguiente vuelves a pasar, no te sorprende que esté rota y continúas. Entonces, date cuenta de las ventanas que tú estás rompiendo tu negocio y repáralas y habla con los clientes y pídenles crítica constructiva y una retroalimentación. Que nos digan, ¿no? El por qué dejaron de asistir y si no les gustó el corte. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Sería lo mejor en vez de dejarnos de hablar. Exactamente. Y la tercera pregunta es, ¿qué aspecto le recomendarías al cliente para que tome en cuenta en un nuevo corte de cambio de estilo? Suele pasar que llegan los clientes y dicen, ¿sabes qué? Quiero cambiar de estilo. Tú le recomiendas y tal vez él no quiera hacer esos cambios drásticos para un cambio de estilo y, pues, se termina haciendo el mismo corte. Son totalmente necesarios, pues, uno le explica para que no haya pedos al final. Correcto. Entonces, si hay que, para un nuevo cambio de look, un nuevo cambio de estilo, hay que corregir o cambiar dirección de cabello para que sea un cambio de estilo. Si no, pues, caemos en lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Lo mismo, pero más pequeño. Recomiendo una al cliente que se deje guiar un poco y al barbero que aprenda a guiar al cliente para que el cliente quede satisfecho con el look y también estrenar un look. Muchas veces estrenar una nueva etapa, por eso de cerrando ciclo. Cerrando ciclo. Totalmente cierto. Entonces, pues, denle chance a su barbero y ustedes también a denle saber a sus barberos qué es lo que quieren. Sí. Me fijan que está mucho en tendencia a lo que son, este, los diseños de grecas, todo eso. Yo tengo clientes los cuales, pues, llegan con el mismo corte y siempre me piden el mismo corte y yo les recomiendo, ¿no? Este, o qué te parece, esta vez hacemos, no sé, le ponemos tinta a tu cabello para que sea mejor, para que ya no sea el mismo de antes, que no sea como una foto. Bueno, los aspectos que les recomendaría es que simplemente sigan las modas, que ellos mismos chequen sus peinados, su tipo de corte y, pues, que se estén actualizando en las modas y las tendencias que vienen año con año. Para un cambio de estilo es bien importante, por lo menos para mí, saber a qué se dedica, saber el tipo de cabello, saber en dónde tiene remolinos, si tiene uno, dos, tres, cuatro, siempre el corajudo y tiene remolinos por todos lados. Entonces, muchas veces un cliente se quiere peinar hacia la derecha, pero tiene el remolino al lado derecho. Entonces, al direccionarlo a la derecha, por acá se le levantan los pelos y viceversa. O tiene dos remolinos y se quiere peinar para atrás. Entonces, nosotros como barberos siempre buscamos la mejor opción para ustedes, para que tengan una buena atención, un buen corte de cabello y salgan completamente satisfechos, porque nos basamos también en el tipo de cara que tengan. En el tipo de rostro. En el tipo de rostro, en el tipo de cabello. Dirección del cabello. Claro, si estás gordito, si estás flaquito. Entonces, tratamos de buscar siempre lo mejor para que ustedes tengan los mejores resultados. Yo soy mucho de la parte del visagismo y morfología craneal. Entonces, cuando llegan conmigo, es su actividad. Primero, tu estructura capilar es esta. Se puede peinar así, así, así. Tu rostro es esto. Si le favorece esto, esto, esto. Ahora, tu morfología cabial es esta. Y el cabello para compensar ciertas zonas de boca plana, occipitales muy bajos. Ya todo eso sí se interprete. Que no entiendas el tipo de cabello que te interesa y después el tipo de rostro que quieres. Porque después es, ah, quiero este y no ni siquiera se parece a la fibra. Es que suele pasar que muchas veces quieren esto, lo de la foto. Y tú les explicas que obviamente vas a direccionar, cambiar, un desvanecido más bajo. Y ellos pues quieren mantener algo siempre tradicional, pero verse diferente. Entonces, es algo complicado también. Es importante entender esa parte. Bueno, ya escucharon las palabras del fantasma de Barber, de Phantom. Seguimos aquí en Entre Navajas, en Copa Cabrón. Seguimos aquí en el evento Copa Cabrón 2022. Y la verdad, hermano, que hay mucho talento aquí. Hemos visto calidad de barberos, calidad de trabajos. Todavía no se da la premiación. Están todavía varias categorías en concurso. Y estamos esperando a ver quién es el ganador. Pero para los jueces, sin lugar a dudas, pues está siendo muy difícil premiarlos. Y sacar al ganador, ¿no? Sí, estoy con la boca abierta del, como dices tú, hermano, lo vuelvo a mencionar, el talento mexicano. Incluso creo que viene una persona de Estados Unidos y, pues, qué chingón que se está haciendo este tipo de eventos en nuestra ciudad. Y de aquí esto va a remontar a que sea más y más grande nuestro gremio. Y nos debemos respetar más ante la sociedad. Así que, gente, recuerden, esto es de barberos para clientes. Y todas las respuestas que nos han dado han sido de los barberos en su experiencia. Y vamos a cerrar con una Lady Barber que es, este, que es influencer, es gran emprendedora. Y que, sin duda, nos va a dejar, este, un buen aprendizaje en todo el tiempo. Enseñanza, Carmen. En todo el tiempo que lleva como en trayectoria para nuestros clientes, ¿no? Para que les digan. Quédense hasta el final del video para que vean ese pequeño, este video. Bien, bien nutritivo para todos los clientes y barberos. Y barberos también. Entonces, seguimos aquí en el Copa Cabrón 2022. Esto es de barberos. Entre navajas, seguimos aquí en la Copa Cabrón. En esta ocasión, tenemos el placer de tener a Carla Nayala. Para mí es un placer y un gusto poder entrevistarte. Y que nos brindes un poco de todo el conocimiento que sabemos dentro del mundo de la barbería que tú tienes. No, qué amable. No, muchas gracias. Y, bueno, Carla Nayala de este lado, Lady Barber. Y, pues, nada, ojalá y mis respuestas puedan apoyar un poquito. Claro que sí. Y, sin duda, una gran influencia y una gran emprendedora dentro del movimiento. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué le dirías a los clientes que dejaron de llegar a la barbería por un aumento de precio en tu servicio? Bueno, la verdad es que no es algo que se oculte, pero año con año hay una inflación. Regularmente se calcula entre 8 y entre 14%. Entonces, lo primero que yo buscaría es decirle al cliente que efectivamente hay una inflación y que todo va a aumentar. Y los servicios también, pero buscaría la manera de los primeros meses en el cambio de precio darles algo, alguna mascarilla, algún lavado de cabello de cortesía, de obsequio, y al siguiente mes pudiera ser ya cobrado. Con anticipación. Con anticipación. Con anticipación. Y que nuestros clientes entiendan que no es simplemente porque los queremos aumentar, sino porque, pues, se ve, interfiere, ¿no? El incremento. No, nos aumenta la renta, los insumos, inclusive nuestros trabajadores año tras año están pidiendo ya su aumento de acuerdo a la ley. Correcto. Yo creo que siempre que hago las cosas bien, de acuerdo a la ley, y con la, ahora sí que con la balanza equilibrada siempre va a estar todo bien. Siguiente pregunta. No sé si a ti te ha pasado, pero dice de la siguiente manera. ¿Qué le dirías a los clientes que dejaron de llegar, o sea, que eran tus clientes, dejaron de llegar, luego vuelven con alguna otra persona de tu barbería, pero a ti te dejan de hablar y tú no sabes por qué, o los ves y no saben por qué? Bueno, mira, dentro de las estrategias de mi negocio, y amigo peluquero, barbero, te recomiendo que tengas una base de datos de tus clientes, en las cuales tengas nombre, teléfono y fecha de cumpleaños. ¿Qué haría yo? Pues contactarlos a través de mi base de datos, o tal vez hacían alguna encuesta de satisfacción. Ya hay ahorita muchas estrategias virtuales para mandarle a tus clientes a encuestas de servicio. Promoción. Y así puedes sondear un poquito qué está pasando. Tal vez fue algo que tú ni siquiera te dices cuenta. Y yo creo que sí, así como adultos, confrontar, ver qué está pasando. A ver, ¿qué te hice? ¿Qué te dejé mal? ¿Por qué dejaste de venir? Y en caso de que mi equipo o yo hayamos cometido algún error, porque pasa, siempre pasa que sin querer le rasbuñas, se movió un poquito. O como peluquero anduviste, no sé, de mal, cosa que no iba a influir, pero... Pero sí, sí se cometió algún error, ver la manera de justificarlo o de... no de justificarlo, sino de ofrecer algo que sustituya. En disculpa de lo que pasa. Claro, algo que es bueno. Ya ven, no es cosa de nosotros, simplemente cosas que pasan. Claro, pasas que costan. Nosotros solo queremos ser amigos de nuestros clientes. La siguiente y última pregunta para cerrar lo que es este video para el canal de Entre Navajas, dice la siguiente manera acá. ¿Qué aspectos le recomendarías al cliente para que tome en cuenta en un futuro cambio de luz? Yo como profesional considero varias cosas. Me gusta recomendar de acuerdo a la época del año. Cuando es muy caliente... Cuando es muy caliente, les aconsejo jugar un poco con cortes muy cortos, con barbas chado, barbas cortas. Conforme va avanzando, tal vez algo mediano y en invierno largo. Así puedes traer todo el año. Con la parte del frío. Además, considero bien importante, cliente, no se peleen con su cabello. No se peleen. A veces los chinos andan peleándose porque quieren ser listos y ni se venza. Aprovecha tu cabello, tu estilo, la textura de tu barba y sácale provecho. O realza eso que tiene, ¿no? Exacto. Los atributos realzarlos. Ve con un asesor de imagen. Porque cortapelos hay muchos, pero alguien que te recomienda de acuerdo a tú, un asesor de imagen. Hay que valorar cuando el peluquero se da esos cinco minutos antes del corte y asesora, ¿no? Y da su profesionalismo, su recomendación. Porque muchas veces hay ciertos clientes que tal vez nos tardamos cinco o diez minutos, lo recomendamos. Y algunos tal vez no lo vean bien, pero otros sí. Y creo que ahí está la base para poder crear una buena imagen. No, pues, Carlana, muchísimas gracias. Vamos a ir despidiendo estas preguntas contigo. León lo quería cerrar con broche de oro. Para nosotros es un placer tenerte aquí, que nos hayan dado esa respuesta para nuestros clientes. Y que vean que la mayoría de los peluqueros y barberos, Lady Barber, que hemos entrevistado en este programa, simplemente buscamos lo mejor para nuestros clientes. Muchas gracias. Mucho gusto, Carlana Ayala. Así que, señores, eso es Entre Navaja, Carlana Ayala, Lady Barber. Y seguimos en el próximo video aquí en el canal de Entre Navajas.